Buen día, nosotros somos el grupo G y está conformado por Diego Benítez, Karina Álvarez y María Ávila. Hoy hablaremos sobre la microbiografía de Galileo Galilei. Dentro del video hablaremos sobre su infancia, sus aportes, que es el descubrimiento de su vocación, el telescopio, su teoría heliocéntrica y finalmente la primera ley de movimiento, al igual que su condena y su muerte. Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado con la revolución científica. También mostró interés por las áreas o por todas las áreas de la ciencia y de las artes en el Renacimiento. Finalmente ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y finalmente el padre de la ciencia. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Es el hijo mayor de siete hermanos y su familia se dedicaba al comercio, perteneciendo a la baja nobleza. Fue educado por sus padres hasta la edad de diez años, hasta que éstos se mudaron a Florencia, dejando a un vecino Jacobo Borghini a cargo de él. A Galileo le atraía la idea de unirse a la vida religiosa, pero su padre, escéptico con la religión, deseaba que su hijo estudiase medicina. Su padre lo inscribió en la Universidad de Pisa en 1581, donde recibió cursos de medicina, matemática y filosofía. En 1583, atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés en la medicina, en las dispuestas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta hacia las matemáticas de la mano de Hostilio Ricci, un amigo de la familia. Ricci tenía la costumbre de unir la teoría con la práctica experimental. Desde entonces se siente seguidor de Pitágoras, Arquímedes, y opuesto al de Aristotelismo. Dos años más tarde, retorna a Florencia, sin diploma, pero con grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. En 1609, se afirma que existe un telescopio que permite ver los objetos lejanos, construido por un holandés llamado Hans Lepritchie. Con esta única descripción, Galileo construye su primer telescopio. Al contrario que el telescopio holandés, este no deforma los objetos y los aumenta seis veces, o sea, el doble que su oponente. También, consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Galileo nunca dominó la teoría óptica, por ende, construyó más de 60 telescopios, pero solo algunos fueron adecuados. Dentro de sus aportes con ese instrumento se incluye el descubrimiento de la Vía Láctea, descubrimiento de la constelación de Orión y la observación de los anillos de Saturno. Teoría heliocentrista. La palabra helios en greo significa el sol, mientras que céntrico significa al centro. Por lo tanto, la teoría heliocentrista expresa que el sol está en el centro y que los planetas giran alrededor de él. Esta fue una teoría creada por Nicolás Copérnico, pero fue sustentada por muchos científicos, más incluyendo a Galileo Galilei. Haciendo uso del telescopio anteriormente mencionado, descubrió aspectos que respaldan esta teoría. Por ejemplo, descubrió lunas orbitando alrededor de Júpiter, manchas solares y las imperfecciones en la superficie de la luna, ayudando a concluir que el movimiento de los planetas eran orbes perfectos. De esta manera, se confirma la teoría de Copérnico y se excluyó la teoría geocéntrica de Aristóteles, la cual dominaba en aquel tiempo. Los objetos se mueven con velocidad constante en línea recta cuando no actúa sobre ellos un agente externo. Este principio fundamental se llama ley de inercia. El 22 de junio de 1632, Galileo fue obligado a pronunciar la abjuración de su doctrina ante los inquisidores, bajo las órdenes del Papa Urbano VIII. La Inquisición quería que Galileo se retractara y expusiera públicamente que su modelo era una simple hipótesis que no resultó ser correcta. Posteriormente fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario, manteniéndose fiel a su método hasta el día de su muerte, el 8 de enero de 1642, a los 77 años por causas naturales. Podemos concluir de esta bibliografía que Galileo Galilei es de suma importancia para los avances físicos, especialmente los astronómicos. Además, podemos ver que dentro de sus aportes, el que más se relaciona al curso que llevamos, que es física médica, es el de la primera ley del movimiento, ya que este es un concepto básico de la cinética. Muchas gracias.